Música Negrita de mis pesares, ojos de golpe volando, negrita de mis pesares, ojos de golpe volando, a todos dices que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo apenando. Música Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, por su revozón de acera que me traje de ti. Música Música Música